Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En esta ocasión os traigo unas muy buenas noticias que ya os he comentado en el vídeo anterior, el vídeo noticia de la semana de Guild Wars 2, pero prefería hacer un vídeo más cortito explicándolo en detalle, ¿vale? Y es que os comenté que septiembre va a ser un mes bastante, bastante, bastante importante, porque bueno, al fin y al cabo voy a empezar el máster, pero también es porque va a venir gran cantidad de contenido y aparte, para octubre, que es el mes de mi cumpleaños, el 5 de octubre, quiero hacer un especial el día 1, el viernes 1 de octubre, porque dado las clases pues no podría hacerlo en mi propio día de mi cumpleaños y no sé, quiero, no sé, gracias a vosotros realmente al apoyo que habéis estado dándome tanto en Twitch como en Twitter, como en todas las redes sociales, como en YouTube, que ya somos más de 5.000 personas en menos de un mes, ha sido increíble como hemos estado creciendo y como seguimos creciendo, no sé, me siento generosa y quiero por mi cumpleaños tirar la casa por la ventana, o sea, cualquiera diría que en un cumpleaños se supone que soy yo la que tengo que recibir regalos, pero yo voy y os lo hago a vosotros, ¿vale? Entonces tengo preparado 3 sorteos, 3 grandes sorteos, ¿vale? Para las diferentes redes sociales, desde Twitter, aquí YouTube y en mi canal de Twitch, ¿vale? Así que os voy a dar toda la información para que no os quedéis sin participar, ¿ok? ¿Entendido? Otra cosa que también quiero mencionaros es que por favor me sigáis en mi canal de Twitch, que vamos a estar a tope, pero a tope, a tope, porque ya sabéis que Guild Wars 2 representa ahora mismo gran parte de mi tiempo, ya sabéis que me dedico a un montón de RPGs aquí en YouTube, pero en Twitch me dedico sobre todo a Guild Wars 2, ¿vale? No os preocupéis porque en YouTube vamos a traer muchos juegos que están ahora por salir como Tales of Arise, ¿vale? Ahora en septiembre que saldrá, así que no os preocupéis, no quiero dejar ninguna serie abandonada, pero bueno, me va a costar un poquito empezar de nuevo sobre todo con las clases, pero no os preocupéis, de verdad, no os preocupéis. Quiero esta semana, después del problemilla que tenía con mi abuelo, quiero retomar los directos de los turnos y ponerme a tope con ello, ¿vale? Así que bueno, os recuerdo por favor que si os creáis una cuenta en Twitch y metáis follow, os estaría eternamente agradecida, además de que estaréis al tanto de todo, todo, todo tipo de contenido, ¿vale? Os voy a comentar cuáles son estos maravillosos sorteos y cómo participar. Comencemos por el sorteo que al fin y al cabo es el que nos repercute, sobre todo porque es el sorteo de YouTube, ¿vale? He de deciros que todos los sorteos, todos finalizan el día 1 de octubre, viernes 1 de octubre, que será cuando haga el especial en Twitch, ¿vale? Pero en todas las redes sociales, YouTube, Twitter y Twitch, finalizarán cada uno de los sorteos ese mismo día, por la noche, ¿ok? Hasta entonces podéis tener más tiempo de sobra para poder participar, ¿perfecto? Vale, pues en este caso en YouTube voy a hacer el siguiente sorteo, voy a sortear o bien una copia de Tales of Arise o bien el pack, la colección de las tres expansiones de Guild Wars 2. Al fin y al cabo los dos juegos, tanto Guild Wars 2 desempeña un gran papel en mi canal actualmente y Tales of Arise va a ser un proyecto que voy a lanzar al canal para el 10 de septiembre, porque ya lo tengo más que comprado y tengo muchísimas ganas de empezarlo. Entonces quiero que o bien lo empecéis conmigo en Tales of Arise y me comentéis qué expectativas tenéis, qué opiniones tenéis al respecto, o bien que comencéis también en todos nuestros proyectos de Guild Wars 2 y que viváis con nosotros la experiencia, más que nada porque la tercera expansión saldrá en febrero de 2022, entonces va a haber Guild Wars 2 en mi canal para rato, ¿vale? Así que lo que quiero que hagáis básicamente en este vídeo de YouTube es que comentéis cuál de las dos elecciones preferís y Tales of Arise o bien el pack de las expansiones de Guild Wars 2, ¿vale? Tenéis que ser suscriptores, es fundamental que seáis suscriptores y que comentéis una de las dos opciones, ¿vale? Os recuerdo que el sorteo finaliza el 1 de octubre, eso sería todo lo que tenéis que hacer para participar en este maravilloso sorteo de YouTube, ¿vale? Pasemos ahora al de Twitch. Como bien sabéis, Twitch es mi segunda casa, realmente pasó bastante tiempo, pero bueno, realmente vengo de YouTube, digamos mis raíces son de YouTube, pero Twitch sí que es cierto que es una plataforma que me gusta mucho porque al fin y al cabo puedo hablar totalmente con vosotros y la interacción es mucho más inmediata y la verdad es que me encanta. Y al fin y al cabo estoy por todos los medios logrando que, bueno, intentando lograr llegar al partner, ¿vale? Y pues la forma de intentar que me deis vuestro apoyo y aparte que yo recompensaros por ese apoyo que me brindáis es haciendo este sorteo en Twitch. Entonces, básicamente, para celebrar el mes de las suscripciones, porque además septiembre es el mes en que las suscripciones de Twitch son más baratas y así podéis colaborar conmigo y darme apoyo de otra manera, ¿vale? Pues el 1 de octubre, igual que YouTube, sortearemos en principio una copia de la expansión simple de Enzo's Dragon para todos aquellos que estéis en el chat el 1 de octubre. Os recuerdo que va a ser el especial de mi cumpleaños, sortearemos muchas más cosas, pero sí o sí sortearemos una edición de Enzo's Dragon. Pero además si llegamos al objetivo de suscripciones, porque ya sabéis que en Twitch las suscripciones tenéis la forma de seguirme, dándome simplemente al follow o bien suscribiendo, que es una pequeña cantidad de dinero, muy muy pequeña. Además en septiembre se rebajan todavía más, o sea, es literalmente un euro si acaso. Y o bien con vuestro Prime, ¿vale? Con el Prime de Amazon Prime, pues podéis suscribiros totalmente gratuito, ¿vale? Si llegamos a un cupo que mañana miércoles os desvelaré, bueno, cuando estéis viendo este vídeo estaréis ya en directo en Twitch, ¿vale? Porque este vídeo se publicará a las 5 de la tarde y yo estaré en directo a partir de las 6. Pues si llegamos a un objetivo de las suscripciones, sortearemos la edición más tocha, la edición definitiva de la expansión Enzo's Dragon, que incluye un montón de cosas, pero aparte de eso incluye 4.000 gemas, ¿vale? O sea, valorada en 80 euros aproximadamente, ya os digo. Pero solamente si llegamos al goal, digamos al objetivo de los suscriptores. Recordad que en todos mis sorteos de Twitch, los suscriptores tenéis 5 veces más posibilidades de ganar, ¿vale? Tenéis que ser seguidores sí o sí para participar, estar el día 1 de octubre, por supuesto. Y si llegamos al goal de las suscripciones en todo este mes, hasta el 1 de octubre, sortearíamos la expansión simple más la edición definitiva, ¿ok? Pasemos al sorteo de Twitter. Bien, 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 bien. Bien, pues si todavía no es suficiente, tenéis la última alternativa para llevaros premios asegurados. O sea, hola gente, aseguradísimos los premios, ¿vale? Podéis participar por YouTube, podéis participar por Twitch, pero además también podéis participar por Twitter, ¿vale? En Twitter básicamente lo que pretendo es, además, pues darme un poco de visibilidad y que compartáis conmigo todas las noticias y que aparte estéis siempre a la última noticia de todo lo que publico, ¿vale? Que estéis al tanto siempre, siempre de todos los proyectos, de todos los directos y de todo lo que hacemos, ¿ok? Entonces básicamente lo que quiero es que voy a poner un tuit mañana, día 1, pondré un tuit comentando que para participar tendréis que ser seguidores de mi cuenta de Twitter, ¿vale? La dejaré en la descripción del vídeo y aparte darle retuit al tuit en cuestión para darle difusión y para que eso os cuente como participación, ¿ok? Lo que harámos será básicamente sortear una edición definitiva, ¿vale? Otra edición definitiva, o sea, otra edición de 80 euros con las 4.000 gemas, ¿vale? Y solo tenéis que ser seguidores y darle retuit. Solo eso, solo eso. O sea, tenéis un montón de posibilidades para participar en los diferentes sorteos. Si no lleváis el de Twitter podéis llevaros el de Twitch, si no lleváis el de Twitch podéis llevaros el de YouTube. O sea, en fin, todos podéis participar en cada uno de los sorteos, en todos, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, además da igual de qué país seáis porque esto al fin y al cabo es un código que yo os puedo mandar sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de restricción de región. ¿Qué os parece? A mí me parece maravilloso. O sea, estoy de verdad tirando la casa por la ventana por mi cumpleaños, pero ya os digo, es una forma de agradeceros todo el apoyo que me estáis dando y sobre todo el apoyo que me habéis dado estos últimos meses que lo he pasado tan mal en muchos aspectos. Así que, bueno, ¿qué más os tengo que decir? Pues que no seáis tontos participar porque es que, ya os digo, son tres opciones muy, muy buenas para poder llevaros cualquiera de estas opciones. O sea, no os lo dudéis, por favor. Así que nada, traeré la próxima semana otros vídeos, ¿vale? Comentando, pues, el vídeo noticia de Guild Wars 2, más vídeos de Lore que quiero grabar. Por supuesto, no dejaremos los directos nocturnos en ningún momento, ¿vale? Es más, hoy cuando estoy grabando esto, que es 31 de agosto, voy a hacer un directo nocturno de Ghost of Tsushima. En fin, tope, gente, a tope. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí, viéndome, apoyándome, por todo vuestro apoyo, por todo vuestro cariño. Espero que estéis súper bien. Nos vemos en los próximos vídeos, en los próximos directos. Y de verdad, un abrazo muy fuerte a todos. Chao, chao.